¡Contesta, maldito desgraciado! Hola. ¿Qué sucede? Dime. ¡Hercut, viejo! ¿Dónde estás, querido amigo? Estoy fuera, Murat. Dime. Deja eso y encuéntrate conmigo, anda. Tenemos que hablar. Hay algunas cosas que quiero decirte, viejo. Oye, ¿estás bien? Sí, amigo, bien. Sí, estoy muy bien. Oye, Murat, hablaremos después si no es urgente. Te avisaré cuando esté libre, ¿sí? ¡Hercut, amigo! ¡Es urgente! Mira, ya harás tus cosas después. ¿Qué, no tienes tiempo para charlar con tu viejo amigo? Anda, ¿eh? Vamos, no tardaré. Oye, escucha. ¿Qué pasa, Murat? Mira, estás empezando a preocuparme. Descuida, amigo. Mira, ve a la fábrica de jabón cerca de Beikó, ¿sí? Ya nos veremos ahí, viejo. ¿Qué te parece, eh? ¿Y para qué quieres que vaya allá? Erkut, amigo, ve a ese lugar. ¿Está bien? Anda. Sí, está bien. Ayala. Te veré ahí, querido amigo. Anda, Murat, contesta el maldito teléfono. ¿Qué pasa, Erkut? Seida. ¿Qué pasa? Dime, Erkut. ¿De casualidad has hablado con Murat últimamente? Dime. No, no lo he hecho. Recuerda que tú me prohibiste hablar con él. Creí que eso era parte del trato, ¿eh? Primero escúchame, Seida. Y contéstame. Y ya te dije que no. ¿Y por qué preguntas? ¿Pasa algo? Acaba de llamar. ¿Y? Se escuchaba un poco raro. ¿Por qué lo dices? Dime. No lo sé, Seida. Solo noté que hablaba algo diferente. Me sito en la fábrica de jabón, la que está cerca de Beikos para hablar. No sé por qué ahí. Pues no tengo idea. Ayala. Está bien, sí. Hasta luego. Ayala. ¿Para qué lo habrá citado ahí si es peligroso y solitario? Espera. Ay, no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos aquí, viejo? ¿Qué sucede? Murat. Erkut, dime. Tú... Dijiste que Seida estaba en Izmir, ¿verdad? Oye, esto de nuevo es sobre Seida. Me trajiste hasta aquí por eso. Pensé que estabas en problemas o algo así. No entiendo por qué sigues pensando en esa mujer, ¿eh? Después de todo lo que te hizo y tú sigues pensando en ella, amigo. Tienes que dejar de hacerte daño, viejo, ¿en verdad? Oye, Seida no estaba en Izmir. Y tú me dijiste que estaba ahí. Sí, viejo. Eso fue lo que dijo ella. ¿Qué? ¿Acaso no me crees nada, Murat? Ah. ¿Ah, sí? Sí. Erkut, no tratas de engañarme, ¿eh? ¿O sí? No. Sabes que fui a Izmir. Pero no pude encontrarla, ¿por qué? Oye, tal vez solo te equivocaste. Te dije muchas veces que no te amaba. A ella solo le importa el dinero. ¿Por qué no entiendes? Dime por qué sigues tras una mujer que ha sido tan malagradecida. Y es tiempo de que te olvides de ella. Mira, lo veo en tu cara. Ahora veo que estás obsesionado con la misma situación, ¿eh? ¿Verdad? Pero no necesitas estarlo. No te hagas esto, Murat. Sea fuerte. Olvídate de esto, ¿eh? Hablemos de esto, amigo. Ya lo sabes. Yo siempre estaré para ti, ¿eh? Podemos hablar sin problemas. Esto no se resuelve hablando, amigo. No es por eso, por lo que te traje aquí, en realidad. Tenemos que aclarar algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Todo está bien? ¿Es esa chica? ¿Acaso no tienes orgullo? Oye, escúchame. Tienes que ser fuerte y tener un poco de dignidad. ¿Acaso no tienes orgullo, viejo? ¿No tienes orgullo, eh? ¡Sí tengo! ¡Tengo mucho orgullo, maldito! ¡Suscríbete al canal!